Hola, estoy aquí con Judith Rios, que trabaja por MSF, Doctors Without Borders. Judith, has estado siguiendo las negociaciones sobre el Acuerdo Transpacífico Transpacífico. Estabas en Salt Lake City recientemente. ¿Puedes decirme qué pasó ahí? Por supuesto. En Salt Lake City la semana pasada hubo potencialmente la última negociación técnica del Acuerdo Transpacífico y el capítulo de propiedad intelectual específicamente. En esa negociación, después de más de dos años en los que estábamos esperando que los Estados Unidos respondieran a las críticas que han recibido los últimos dos años a sus demandas en el capítulo de propiedad intelectual específicamente en lo que refiere al acceso a medicamentos y como sus demandas van a afectar negativamente a la salud pública presentó un nuevo texto. En ese nuevo texto de demandas no solo no mejoró su propuesta de negociación en el sentido que continúa pidiendo las mismas demandas muy agresivas que van a encarecer el coste de la salud pública sino que presentó una demanda adicional que son 12 años de exclusividad de datos para productos biológicos que va a encarecer y limitar la competencia en medicamentos que ya son muy caros especialmente en los países en vías de desarrollo donde Médicos Sin Fronteras trabaja. Este sábado, este mismo sábado empieza en Singapur una reunión ministerial donde a todos los ministros de los países actualmente negociando el TPP, el Acuerdo Transpacífico, que son 12 países en este momento, en América Latina son Chile, Perú y México van a reunirse con sus jefes de negociadores y con los equipos técnicos creemos también van a estar presentes algunos de los equipos técnicos. Es una reunión altamente política donde se espera que los países van a ser, van a potencialmente hacer un acuerdo político para finalizar el Acuerdo Transpacífico. Si los deseos de Estados Unidos se cumplen el acuerdo político podría potencialmente poner en peligro la salud pública para millones de personas que actualmente viven en estos 12 países actualmente en negociación. Nos preocupa muchísimo lo que puede pasar en Singapur porque como le acabo de comentar no ha mejorado la posición negociada de Estados Unidos sino que ha empeorado y los efectos serían devastadores para la salud pública de las personas que viven en esos 12 países pero no solo para los 12 países que están actualmente en negociación sino para toda, potencialmente toda la región Asia-Pacífica y de América Latina. Porque este acuerdo se está negociando con el objetivo de crear estándares que van a ser aplicables a cualquier acuerdo comercial que los Estados Unidos negocie en el siglo XXI y potencialmente a muchísimos, por lo tanto potencialmente a muchísimos otros países. Muchas gracias por esta entrevista en español para poder llegar a una audiencia mayor, a una audiencia que normalmente quizá no tiene acceso a información porque mucha de la información que se ha producido y se ha documentado en el tema del TPP y el acceso a medicamentos ha sido realizada en inglés. Entonces creo que es muy importante también intentar llegar a la audiencia de habla española. Gracias.